hola chicos para el vídeo de hoy nos toca limpieza así está de desorden las casas pero primero tenemos que ir a comprar el pollito mira toda la cochinada todo está sucio hasta sin comida está ahí mira en sus bolsas tenemos que lavar sus camas y nada pues hoy día vamos a hacer limpieza limpieza y luego un pollito vamos a comer pollado hoy día mira pues chicos aquí seguimos nosotros aquí estamos alistando la el cuarto estamos poniéndole bien bonito mira le hemos puesto su alfombra que estaba guardado le hemos lavado bueno chicos acá ya estamos limpiando ya estamos limpiando la sala a mí me toca el baño y el cuarto y la habitación digo y nada pues acá a flavia va a limpiar el baño de las niñas la cocina y aquí bueno pues acá tenemos a flavia todo limpiecito vamos a dejarla brillante chicas claro que sí chicas la voy me está aprendiendo para que a sus 15 años se ponga a barrer bueno en dos años ella ya va a tener ya 20 años ya creo bueno aquí tenemos a flavio ya va a ponerse a trapear si chicos acá es el tratador luego voy a ordenar la mesa sacar las cosas todo vamos a limpiar bien bonito comenzamos chicos y chicos así es como quedó el baño de las enanas de bohemia y euforia todo está trapeado está bien limpio y aquí también por la sala comedor chicos todo está limpiecito el piso todo esto aquí también chicos ahorita les voy a hacer ver la cocina y el baño como queda ya y chicos aquí estamos limpiando el bañito lo vamos a dejar bien limpio blanco todo chicos como ustedes están viendo de aquí nos vamos para la cocina y luego al dormitorio porque hoy es limpieza general con los F y K chicos y bueno chicos así es como quedó el bañito todo limpio chicos ustedes están viendo olorosito eso también está cambiado de los papeles todo está bien chicos así que de acá nos vamos para la cocina para que ustedes puedan ver cómo quedó la cocina hola chicos aquí está limpiando Flavio la cocina y luego los platitos ahora se va a poner a trapear y luego a limpiar la cocinita va a dejar todo brillante mmm ahí está su movimiento sensual movimiento muy sexy ¿qué estás bailando? ¿qué estás bailando? la matraca la matraca la matraca bueno acá ya está limpiando Flavio para dándole su limpiadita bien limpiadito y nada pues se lo voy a dejar brillante mira el piso como lo dejó pero acá ya ahorita lo queda se está limpiando acá ya bajamos la basura y acá seguimos lavando las ropas miren la ropa que teníamos sábanas todas que ya se están secándose y nada pues chicos ya se está anocheciendo comidita para la nena comidita para la nena y chicos así quedó nuestra cocina limpiecito miren el piso chicos bien limpio esas bolsas de ahí ahorita bajamos ort 15 15 16 17 16 Gracias por ver el video.